Buenos días, regidoras, integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Seguridad Pública y Tránsito, Capitán Juan Carlos Padilla Calderas, medios de comunicación y asistentes, sean ustedes bienvenidos. Con fundamento en el artículo 27 y 49, fracción 1 y 2 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y los artículos 47, fracción 17, artículos 47, 55, 67, 69, 72 y 76, fracción 1 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 11 horas con 12 minutos del día 6 de diciembre del 2021, aquí en este Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, damos por iniciada la sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Tránsito. Para este efecto, me permito tomar lista de asistencia misma que estarán recibiendo para su firma. Regidora María Guadalupe Guerrero Carvajal. Presente. Regidora Eva Griselda González Castellano. Presente. Capitán Juan Carlos Padilla Calderas. Presente. En virtud de que se encuentran tres regidoras de los tres integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Seguridad Pública y Tránsito, se declara la existencia del quórum legal para la celebración de esta sesión ordinaria. Por tal motivo, y de conformidad con el artículo setenta y uno, párrafo primero del reglamento de gobierno y la administración pública del municipio de Puerto Vallarta, los trabajos y acuerdos que tendrán validez legal para los efectos correspondientes. Para regir a esta sesión, pongo a su consideración a ustedes regidoras el siguiente orden del día. Primer punto, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Segundo punto, aprobación del orden del día. Tercer punto, lectura y en su caso la aprobación del acta de la sesión de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito llevada a cabo el siete de octubre del dos mil veintiuno. Cuarto punto, presentación del plan de trabajo anual de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito para el periodo dos mil veintiuno. Quinto punto, tema a tratar. Sexto punto, asuntos generales. Séptimo punto, cierre de la sesión. Por lo anterior, quienes estén a favor de aprobar la orden del día, favor y comisiones. Se opta a la mesa. Tres, votos en contra. Cero. Y abstenciones. Cero. Se toma por abordados los puntos primero y segundo de la orden del día. Lista de asistencia, declaración del quórum legal y dos, la aprobación del orden del día, que con ello pasamos al tercer punto, que consiste en la lectura y aprobación de la sesión de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Tránsito de fecha 7 de octubre del 2021, la cual se les envió con anticipación, por lo que propongo a ustedes la omisión de la lectura de la misma, para lo cual pregunto a los integrantes de esta comisión si están a favor de omitir la lectura de dicha acta, tengan a bien manifestarlo, levantar votos a favor, votos en contra, abstenciones, con tres votos a favor, cero en contra, y cero abstenciones, se aprueba por mayoría simple la omisión de la lectura del acta de sesión de fecha 7 de octubre del 2021. Con base a lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Tránsito, quienes estén de acuerdo en aprobar el acta de sesión de fecha 7 de octubre del 2021, tengan a bien manifestarlo, levantando su mano. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Y abstenciones? Con tres votos a favor, cero en contra, y cero abstenciones, se aprueba por mayoría simple el acta de la sesión de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Tránsito de fecha 7 de octubre del 2021. Pasando al cuarto punto, y como presidenta de la Comisión Edilicia Permanente de Seguridad Pública y Tránsito, tengo bien realizar la presentación del plan de trabajo anual de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Tránsito para el periodo dos mil veintidós. El gran trabajo de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Tránsito, los integrantes, regidora licenciada Sara Nostrada Torres, presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Tránsito, regidora ingeniera Elba Gisela González Castellano, colegiado de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, regidora licenciada María Guadalupe Guerrero Carvajal, colegiado de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito. Marco jurídico, constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco, reglamento del ayuntamiento de Puerto Vallarta de Jalisco. Justificación. El plan de trabajo realizado por la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito tiene como finalidad conservar los derechos sociales, humanos, entre los individuos que conforman la sociedad y el cuerpo policíaco que está para salvaguardar la integridad social e individual de los ciudadanos. Para ello, se llevará a cabo el desarrollo de estrategias de prevención y vinculación con la ciudadanía para proteger y garantizar la protección del bienestar social, así como la certeza, objetividad e imparcialidad de la función de seguridad pública en el municipio. Objetivos. Uno, analizar, determinar y asistir a las sesiones que se han convocado para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. Dos, presentar iniciativas en materia de seguridad ciudadana y tránsito. Tres, trabajar en coordinación con las dependencias cuyas funciones tengan relación en materia de seguridad pública y tránsito, tales como para promover campañas que ayuden con la prevención del delito y la vinculación ciudadana y con ello, conocer la situación actual del municipio en materia de seguridad ciudadana. Cuatro, confirmar el cumplimiento de los convenios suscritos y proponer la celebración de nuevos convenios que se requieran para el buen funcionamiento y desarrollo de la seguridad ciudadana en instituciones, asociaciones civiles y demás áreas que requieran dicha vinculación. Cinco, mantener estrecha la relación de comunicación, coordinación y apoyo con la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, los elementos activos policiáticos, así como administrativos de dicha corporación en materia de seguridad ciudadana. Impulsar el buen funcionamiento de los módulos de seguridad que existen en las colonias del municipio y trabajar en la creación de nuevos módulos y proyectos de seguridad en lugares estratégicos de tal forma que se debe captar mayor número de colonias beneficiadas. Siete, establecer meses de trabajo con las autoridades de seguridad ciudadana y tránsito para el análisis de la reglamentación municipal en materia de seguridad, a fin de ajustarnos a la actual realidad y hacer las adecuaciones pertinentes. Ocho, inspeccionar y realizar visitas de campo para promover modelos de capacitación que eleve la calidad de todos los servidores de seguridad tanto administrativos como el cuerpo de policía y tránsito. Nueve, establecer un escalafón que sea aliciente para el trabajador, estimule al cuerpo de seguridad a prepararse y a trabajar dignamente para el logro de su ascenso y que éste sea remunerado obteniendo un mejor sueldo. Para ello, revisar el reglamento interno de promociones para eliminar las cláusulas que sean obsoletas y establecer nuevas que sean a corte a la situación de la vida actual y la promoción y hacerse los grados que sean de acuerdo a las capacidades, habilidades, estrategias y preparación que demuestren los elementos policíacos y de tránsito. Diez, vigilar y determinar que los insumos, materiales, apoyos generados a través de la gestión y trabajo de la comisión que representamos, cero por los estrictos estándares de transparencia, cero por función y que éstos sean de beneficio y destinados para su uso específicamente para lo que fueron destinados. Aprobar y emitir opiniones con relación a los proyectos anuales de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos con la concerniente de los temas de nuestra competencia. Doce, formular propuestas para la mejora administrativa y la elevación de la calidad de los servicios y trámites municipales cuya vigilancia les sean encomendadas. La estructura del plan de trabajo. Proyecto a corto plazo. La realización de las capacitaciones, cursos y talleres en coordinación con la Dirección de Seguridad Ciudadana para todos los elementos de seguridad pública y tránsito en temas de trascendencia humana, social y de seguridad. La profesionalización del cuerpo de seguridad y la aplicación y evaluación de exámenes de confianza, así como la certificación de los elementos de seguridad para el otorgamiento de grado a través de la Comisión de Carrera Policial. Siguiente, equipar y modernizar el sistema de radiocomunicación. Siguiente, gestionar el apoyo y equipamiento de patrullas, uniformes y armamentos a través del subsidio para la seguridad de los municipios del programa de fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública. Cortación. Siguiente, comentar la relación de la policía con la ciudadanía para la concientización del hábito de la denuncia para una sana relación entre el gobernado y el policía. Siguiente, gestionar en todo momento toda iniciativa que vaya en beneficio de la corporación policial y en beneficio de la ciudadanía que dignamente representamos. Proyectos a mediano plazo. Gestionar para el incremento del parque vehicular de patrullas y armamento, abrir las bases que existan flexibilidad para la apertura que se lleve a cabo en la postulación de dos convocatorias por año para reclutar personal, para prepararse como policías en la academia, es decir, graduar a dos generaciones de policías, hombres y mujeres por año para lograr abarcar una mayor cobertura de elementos de seguridad en todo el municipio. Siguiente, gestionar la mejora y modernización de las instalaciones de la policía municipal. Proyectos a largo plazo. Desarrollar los programas municipales de seguridad vial. Incrementar el estado de fuerza para la atención pronta de las quejas y reportes a la ciudadanía de manera eficiente. Desarrollar iniciativas en pro de resguardar la seguridad jurídica de los elementos de la corporación en función de su trabajo. La seguridad pública implica que los ciudadanos pueden convivir en armonía, paz, en respeto de sus derechos humanos e individuales. El gobierno es el garante de la seguridad pública. Por lo tanto, la seguridad es un servicio universal que protege la integridad física de todas las personas. Para ello existen las fuerzas de seguridad, la policía, comisión que dignamente representamos y que elevaré con los más altos estándares establecidos en pro de una eficiente seguridad pública para el municipio. Una vez que ya se ha dado lectura al plan de trabajo, procederemos a informar mediante la siguiente proyección las actividades que ya se han realizado por parte de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito en conjunto con la Dirección de Ciudadana. Adelante, por favor. Este es un informe trimestral de todas las actividades que hemos hecho durante estos dos meses. Hoy tuvimos la reunión con la Seguridad para el Congreso de la Justicia Cívica, la instalación de la Comisión de Edificios Permanente de Hacienda, la de Protección Civil, la de Protección Civil, gestión de recursos y bomberos, la de Cultura. Ahí vimos un recorrido por todas las instalaciones de la Provisión de Seguridad Pública, la instalación de deportes, la instalación de la Comisión de Medio Ambiente, el recorrido por la zona romántica de Puerto Vallarta, visitamos las instalaciones de tránsito. Este fue un congreso que atendimos en representación del PESTERB, el Congreso Internacional de Nena, la instalación del Consejo Municipal de Ecología, atendiendo las peticiones de todos los elementos para realizar estos espacios de trabajo. La presentación de los elementos de Seguridad Pública y Tráfico se hizo en tres turnos, por eso hizo el día de noche, el día y el día también. No pudimos hablar, no pudimos hablar de la letra de una vez. Es una mesa de trabajo que llevamos con los de la Asociación de Economistas de Marina Bayarca. Nuevamente visitando las instalaciones de la Academia de Policía. Ahí vamos a entrar a lo que es el desarrollo social para tener reunión con el personal. visitando las peticiones de las peticiones de las personas. Visitando a la delegada de Starma, poniéndonos de acuerdo para un trabajo en coordinación. aquí estamos en una actividad de soltando el grupo de mujeres policías a denunciar actos de violencia de género. y ahí fuimos a lo que es la sede selectiva de aguas abiertas en representación también del profesor, y ahí estuvimos en la mesa. Estuvimos dando un recorrido de instalaciones de lo que es el centro de control y salud animal para checar lo que es el centro de control y salud animal para checar lo que son las... las... sus necesidades. instalación de consenso de justicia. Estas imágenes muestran a los próximos elementos de seguridad del municipio, rindiendo manos a la bandera, comenzando su funcionamiento físico. y en las imágenes, se ve, ahí, demostrarle a la gente a lo que quieren recibir la seguridad con la seguridad. y hay que ser que sean muy apagados, y en otras imágenes, Con base a lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Seguridad Pública y Tránsito quienes estén de acuerdo en aprobar el Plan de Trabajo Anual de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito para el periodo 2022, tengan a bien manifestando su mano. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, se aprueba por mayoría simple el Plan de Trabajo Anual de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito para el periodo 2022. Pasando al quinto punto, tema de tratar, se somete al análisis y discusión los acuerdos 280 diagonal 2020 y 521 diagonal 2021 turnados a esta Comisión Edilicia Permanente de Seguridad Pública y Tránsito en virtud de la anterior, acuerdo al primer punto de iniciativa de acuerdo número 280 diagonal 2020 presentado por el ciudadano regidor licenciado José Adolfo López Oloro que propone la restitución de una fracción de terreno sobre la que se construyó una caseta de policía preventiva a la institución educativa y aprendizaje Jardín de Niños y Pacli ubicado en Benemérito de las Américas, número 165, esquina Mariana Escobedo y Lerdo de Tejada en la colonia Valentín Nómez Farías, de lo cual se pone en su discusión regidoras colegiadas la siguiente predeterminación aprobar en sentido positivo restituir dicha fracción de terreno al Jardín de Niños y Pacli en virtud de que actualmente dicha caseta ya no está funcionando como caseta de policía desde hace varios años, ya no hay elementos de seguridad en dicho lugar en servicio y actualmente ya está barriada completamente sin tener acceso a dicha caseta por las calles Benemérito de las Américas, esquina con Mariana Escobedo actualmente se encuentra dentro de los límites del Jardín de Niños sin Pacli, a la cual se le puede dar un mejor uso y servicio y sería de mayor utilidad en la calidad de los servicios y educación que se ha restituido al Jardín de Niños antes mencionado ¿Cómo fue su consideración compañeras regidoras colegiadas pre-dictaminar en sentido positivo dicha iniciativa de acuerdo 280 diagonal 2020? Adelante Gracias, buenos días a todos Regidora, un comentario el tabú desde el día viene como temas a tratar pero no nos mencionas cuáles y bueno, los estamos viendo aquí en ese tema me recuerdo que quedó tomado en comisión hubo un análisis en la anterior administración y lo que recuerdo es que aunque había toda la voluntad de poder solo entregar el comodato al kinder precisamente la problemática que existía es que esa esquina justamente no había sido entregada al ayuntamiento entonces no teníamos como el papel para poder nosotros hacer la entrega del comodato no sé si tú ya lo investigaste en patrimonio para estar seguros de que tenemos el documento para poder hacer la entrega de la esquina es un espacio pequeño que quedó ahí utilizado es que lo iban a utilizar como biblioteca queda muy bueno pues nada más no sé si se haya hecho ya esa investigación gracias ok, tomaremos en cuenta sus comentarios para lo que es la investigación lo único que sí le puedo comentar es que hicimos una investigación de campo donde ya no tiene puerta ya no tiene acceso por las calles está todo ya cerrado entonces pongamos a consideración lo que son sus comentarios y lo investigarás así es muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien pasando al siguiente acuerdo formado a esta comisión edilicia permanente de seguridad pública y tránsito número 521 diagonal 2021 la iniciativa y acuerdo al inicio presentada de manera de par por el regidor José David de la Rosa Flores mediante la cual retorno la solicitud presentada por el ciudadano Héctor Gabriel Ramírez de Cancún en su carácter de coordinador del colectivo LGTB para que se le permita llevar a cabo la pinta del piso de las realidades ubicadas en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas e Ignacio Luis Vallarta en la colonia Emiliano Zapata así como el de las calles Malecón y Almetro en la colonia Mapas someto a su análisis y consideración aportar de manera positiva que se lleve a cabo la pinta de dichas calles antes mencionadas por los siguientes argumentos después de realizar un estudio de fondo y del campo se determina que las calles en mención ya han sido pintadas con anterioridad y aún tienen marcada la pintura por el paso teatral se realizó entrevista con los empresarios restauranteros de bares, centros comerciales y vecinos que se ubican a los alrededores de dichas realidades y no se informan que para ellos no implica ninguna gestación y mucho menos molestia que se pinta en dichas calles aunado a eso a que se refiere que con anterioridad siempre han sido pintadas haciendo ilusión y representando a la comunidad LGTB someto a su consideración se predica a MINE de manera positiva que se permita pintar dichas realidades antes mencionadas lo que garantiza el total apoyo y respeto a los derechos humanos las garantías individuales en la igualdad de las personas el respeto y la dignidad de cada individuo sin importar su edad clase social o ordenamiento sexual una iniciativa acordada en sentido positivo exaltando el apoyo a la comunidad LGTB si están de acuerdo por favor levantar la mano pasando al sexto punto asuntos generales si alguno de ustedes regidoras de esta comisión tienen un asunto de que tratar su favor de manifestarlo levantando la mano adelante compañera gracias 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 presidenta solamente bueno nada más agregar el plan de trabajo este que veo que tienes la intención de poder que haya dos grupos egresados en la academia lo cual es muy necesario pues pero tendríamos que también estarlo considerando en el presupuesto de egresos que estamos ahora analizando la posibilidad pero si es real porque eso nos va a implicar poder tener las plazas para esos cadentes que egresen de academia estarlo considerando digo de una vez porque si es un proyecto que viene para el siguiente año tendríamos que plantearlo veo gestionar la mejora y la modernización de las instalaciones de la policía municipal sin embargo tenemos unas instalaciones totalmente nuevas que es toda la comisaría y todo ese espacio que entiendo que requieren pues algunas adecuaciones ya para el funcionamiento interno pero bueno están nuevas que recién fueron entregadas en el tema de desarrollar la iniciativa de desguardar la seguridad jurídica de los elementos de su seguro de vida en la administración pasada aprobamos un seguro general para todos los colaboradores del ayuntamiento que se duplica en el caso de los elementos de seguridad de protección civil por el riesgo de trabajo de ellos también digo igual si lo puedes checar para ver en cómo quedó porque se quedó aprobado ya al final de la administración anterior que entiendo que los elementos quieren un seguro de vida específico para su cargo pero si se logró aprobar uno en general para todos los colaboradores y duplicado para ellos por su riesgo de trabajo y el tema que compartimos el otro día la capacitación de USAID que fue muy muy interesante creo que eso va a marcar una línea de diferencia en el gobierno de nuestro municipio también considerarlo porque eso si te implicaría adecuaciones como lo que nos estuvieron explicando y echar a andar el modelo hacer yo creo una promoción para que también la ciudadanía lo sepa creo que nada más eso sí sería de agregarle al plan de trabajo que le metas mucho a mucho allí a ese tema de la justicia cívica que creo que nos va a marcar una gran diferencia gracias gracias compañera por su aportaciones y comentarios en beneficio de esta comisión que presidimos mismo que serán tomados en cuenta y sobre el seguro de vida pues se analizará con respecto a realizar mejorías o que abarque lo que son las necesidades y pues pasando al séptimo punto la cierre de la sesión siendo las once horas con cuarenta y un minutos doy por terminar esta sesión de comisión en el índice permanente de seguridad pública y tránsito gracias por su participación y su asistencia gracias